Hola de Lili Tellez. Lili Tellez quema en público a su amado tormento Gerardo Fernández Noroña, llamándole, dice muy feo, le dice llorón en frente de todos. Miren este incómodo momento de una mujer, pues a lo mejor despechada, enamorada. Muchas gracias, senador Fernández Noroña, ante el repudio del pueblo. ¡Opa! Oiga, senadora Lili Tellez, pero junto a los Kleenex, pues debería darle una foto suya, ¿no? ¡Ándale! ¡No andes de llorón! ¡Ándale, ándale pues! Híjole, estaquita, si esto es cierto, Noroña está en una posición muy difícil, va a tener que elegir entre apoyar a su compañera de partido o defender a su amada. ¡Sí, está cayó, está difícil, eh! ¡Qué dura la tiene Noroña! ¡Ese bellaco! Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal, Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut. Y ahora sí que vamos a escuchar cómo Videgaray el estaca. En cadena nacional se burlan, se carcajean del papel tan mediocre que está teniendo la senadora panista Lili Tellez. Que quiero recordarles, para que no lo sabía, que perdió por más de 100 mil votos, pero le regalaron una pluri, pues para que haga el escándalo, el show y el circo que le gusta al Partido Acción Nacional. Sobresale que las coquianchis, tanto ella como la misma Kenia López-Gabadán y Berta Xochitl Galvez, es lo único para lo que sirven para gritar, inventarse y hacer esos faramayas que luego uno los tacha de como que no están muy cuerdas. Pero en este caso vamos a escuchar cómo se burlan de la que al parecer está muy enamorada, muy enamorada del doctor Noroña, porque realmente a las fueras nos repitimos, donde no puede dejar de soñar con él. Entiendo que ahora sí que el doctor Noroña, el senador, una persona realmente coherente, pensante sobre todo y de mucha lectura, pues obviamente acompleja a la misma Lili Tellez que solamente a través de actos bruscos, por decirlo, groserías e insultos, habla de esta forma. Pero bueno, vamos a escucharlo, cómo se burlan, cómo se carcajean amigos y amigas, y ahorita lo platicamos. ¿Se acuerdan de él? También es conocido como Ricardo Anaya. Bueno, ya está en México, regresó para ser uno de los líderes de la oposición, en contra de las nuevas reformas. El problema es que parece que no está muy bien informado. ¿Quieren ver cómo la riega, Ricardo Anaya? Sí, sí, la riega delicioso. No, delicioso, bueno, sí, la riega delicioso con esto de la reforma a la Guardia Nacional. ¡Adelante, Ricky! Senador Ricardo Anaya Cortés. A favor, perdón, en contra, en contra. ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya había votado en contra. ¡Para hecho, señora presidenta! O sea, una chunga, pero ¿sabes qué? Aquí yo creo que Anaya hizo un pedrito sola. ¿Cómo votas? A favor de la reforma. ¡Ay, no, no, no! ¡Perdón, perdón! ¡En contra, qué bruto soy! O sea, de veras, de veras, Ricky, pon atención. Mira, yo lo que veo, mi señorita, está acá, es que alguien perdió todo el derecho a criticar a Yunes. ¡Ah! Es cierto, es cierto, o sea, también una traición, pero bueno, a ver, ¿esto quiere decir que Anaya regresó al país nada más para venderse al Partido Oficial? ¡No sé, no sé, parece! Y me dio risa como al final preguntó, ¿cómo quedó? ¿Cómo crees que quedaste, Ricky, como un pobre panista? Exacto, exacto, pero a lo mejor se confundió Ricky, o sea, porque el pan fue el que empezó a militarizar el país y Morena nada más está terminando de militarizarlo completamente, ¿no? O sea, eso es lo que pasa, de ahí la confusión, sí. De veras, de veras. Bueno, ya, otro día nos peleamos sobre ese tema. ¿Sí o no? No. Digo, no soy yo. ¿Cómo no? No es militarización. ¿Alaro? ¿Por qué? Porque es que los militares también son pueblos, ¿no? Sí, sí, pues por supuesto, es nada más la no civilización. ¡Oh, qué estoy diciendo! Ah, ya, ya, ya. Ahora, Ricardo, nadie pudo haber nada más dicho. Ah, verdad, se la creyeron. Bueno, a ver, hablemos ahora de Lini Tevez. Lini Tevez quema en público a su amado tormento Gerardo Fernández Noroña, llamándole, le dice muy feo, le dice llorón enfrente de todos. Miren este incómodo momento de una mujer, pues a lo mejor despechada, miren. Enamorada. Muchas gracias, senador Fernández Noroña. Aquí le traigo unos kleenex, senador Fernández Noroña, para que pueda llevar su hipersensibilidad acompañado de unos kleenex de calidad, porque me conmueve que usted sea de piel tan delgadita ante el repudio del pueblo. ¡Opa! Oiga, senadora Lili Tellez, pero junto a los kleenex, pues debería darle una foto suya, ¿no? ¡Ah, la ley! ¡Aquí vamos! Para que les dé ruso. ¡Qué quiera, qué quiera, qué quiera! ¡Qué quiera, qué quiera, qué quiera, qué quiera! Ya regresará. Bueno, un poquito después del pleito, la senadora Lili Tellez tomó un breve descanso de este torre del candente Román de Seycon Noroñez, para quejarse un poquito de cómo la tratan en el Senado. Escuchen lo que le hizo su compañera Yakult Polensky. ¡No, no, no, Yakult Polensky! ¡Yakult! ¡Yakult Polensky! Es igual, hombre, se entiende, se entiende. Hace algunos días. Adelante, Lili, cuéntanos. Estuvo terrible. Y yo estaba grabando, transmitiendo en vivo en Facebook, en Facebook Live. Estaba con la mano así, con mi celular, transmitiendo para que la gente viera lo que estaba sucediendo. Y la senadora Yakult Polensky estaba acá a un lado y me arrebató el teléfono de la mano, mi celular, me lo arrebató de la mano y lo aventó. ¿Yakult? ¡Yakult! Pero me lo arrebató con una fuerza, pues que están también dadas. A mí me dio un ataque de risa de ver a Yakult Polensky convertida en un orangután, arrebatándome el teléfono y aventándolo a la gente. Ya ves, Fernández, no, ya no andes de llorón. ¡Ándale, ándale, pues! Híjole, Estaquita, si esto es cierto, Noroña está en una posición muy difícil. Va a tener que elegir entre apoyar a su compañera de partido o defender a su amada. Sí, está cayó, está difícil, ¿eh? ¡Qué dura la tiene Noroña! ¡Ese bellaco! Oye, pero hablando un poquito más del romance entre estos dos, ¿ustedes creen que Noroña también le quita el teléfono cuando estén grabando cosas juntos? Es una curiosidad que tengo, nada más. Caray, ojalá y Jacob hubiera estado en el momento en el que Noroña se tomó la foto sin playera. Pues ya lo escucharon, la burla tremenda a que vamos a seguir hablando durante al menos mantener seis años a Lili Tellez y a todos los plurinominales de la oposición, en los cuales no vas a esperar y no vas a escuchar ni mucho menos argumentos o propuestas, pero sí show mediáticos como estos que van a servir para que nos sigamos burlando de la pobre oposición que hay. De hecho, Lili Tellez, pues es de lo más loquillo que hay por allá, pero igual está la misma en la parte de diputados que de López Rabadán y no duden ni por un segundo que Berta Xochitl Galvez todavía la van a colocar en un lado porque simplemente, pues para Cierco y Payasas, ella era la reina principal. Vamos a escucharlo, ya lo vimos cómo se estuvo haciendo alusión del lamentable suceso que tuvo el doctor Noroña. Los comentarios muy variables, vamos a ver puros show y puros ciegos de estos opositores. Eres pura estridencia, no aportas nada como senadora, para eso querías estar en el Senado. ¿Qué baja está la bala en el pan? Que cualquier payasa puede ser legisladora por ellos. ¿Y tus propuestas dónde están? ¿Te pagamos para esto? Venga, reforma electoral, fue a los luris. Sigue llorando, sigue llorando. Solamente estás haciendo ridículo. Ya está muy, muy, muy loca. ¿Qué puedes hacer con ella? Pero bueno, lamentar el papel que tiene, pero curiosamente los opositores y la fachiza anda celebrando a sus héroes. Digo, no se le ocurre de nada. Tampoco es un piropo ni algo agraciado que te apoye la fachiza cuando vemos que estaban reviviendo a Ernesto Cerillo después de la casi, como terminó por poco un día en nuestro país, que simplemente ahorita es el héroe de toda la fachiza. Lili Teyes en este caso les gusta porque grita mucho, porque insulta mucho, porque agrede, y porque luego si le dices algo, ya sabes, lo toca con el pétalo de una rosa, va a decir que es violencia política de género, que eso les fascina a los opositores sacarlo, pero ellos sí pueden insultar y agredir como pocos. De hecho, es lamentable que Lili Teyes esté celebrando que un ciudadano, uno que ya estaba bien borracho, ese abogado, te no recuerdo su nombre, atacó al doctor Noroña y simplemente justificando que es porque es de sus aliados y que reciban muchísimos apoyos del Poder Judicial de la Federación. Es curioso que cuando revisas todos los más violentos, pues resulta que son los opositores. Y de hecho, al parecer los periodistas ya van a desaparecer, pero al parecer la misma fachiza panista son más violentos que los periodistas. Y mira, que eso sí es raro escucharlo o decirlo. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, comparten la información para que más gente se entere en esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere en esta información que obviamente a los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por sobrecísimo espacio, nos vemos en la próxima.